El canciller hondureño Enrique Reina, quien fue nombrado por la presidenta para iniciar las gestiones que llevarán al establecimiento de relaciones diplomáticas con China Popular, explicó este día el motivo por el cual se determinó este acercamiento, que estaría excluyendo la relación con Taiwán. Tras tener un primer acercamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China Popular observó favorable esta solicitud del gobierno hondureño, así lo dio a conocer el portavoz de Relaciones Exteriores de este país asiático. Saludamos la declaración de Honduras. El hecho de que 181 países hayan establecido lazos diplomáticos con China sobre la base del principio de una sola China demuestra plenamente que el establecimiento de lazos diplomáticos con China es la opción correcta de acuerdo con la tendencia de la historia y la tendencia progresista de los tiempos. La designada presidencial Doris Gutiérrez, refiriéndose a esta temática, recordó que esta acción forma parte del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Se harán acercamientos con todos los gobiernos independientes de posiciones políticas o ideológicas para lograr establecer relaciones comerciales, diplomáticas, etc. Entonces Honduras está haciendo uso de la soberanía que le corresponde en materia de relaciones diplomáticas sin menoscabo de reconocer el apoyo que los amigos de China-Taiwán han estado dando a nuestro país, sobre todo con proyectos importantes, apoyo a las mujeres, etc. El dirigente nacionalista Kilbet Beltrán considera esta decisión puramente ideológica y que tendrá consecuencias a los hondureños en Estados Unidos. Esto corresponde a una decisión estrictamente ideológica que no beneficia realmente al pueblo hondureño. Las pruebas están allí y Dios quiera que esta decisión irresponsable nuevamente que tome el gobierno no vaya a ser pagada como siempre por el pueblo hondureño que en esta ocasión va, como lo dicen desde el Senado de Estados Unidos, sufrir las consecuencias de la falta de liderazgo de Xiomara Castro. Ante esto y sobre todo ante las palabras del senador Bill Cassidy, el canciller fue enfático que la relación con Estados Unidos sigue manteniéndose igual. La mejor relación, mantenemos nuestra cooperación en todas las áreas importantes que existen, desde comercio, inversión, migración, temas de seguridad y defensa, eso no cambia. A pesar de esto, el especialista en Derecho Internacional, Graco Pérez, considera que se deben evaluar los perjuicios y beneficios para sopesar esta situación. Lamento este anuncio porque creo que van a ser más los perjuicios que los beneficios para nuestro país. Nuestros aliados históricos ya sabemos quiénes son, no solo los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur. Y con ellos es que tenemos que fortalecer las relaciones y romper con Taiwán también implica alejarnos de esa visión del mundo que tienen nuestros aliados históricos. La academia, a través del rector Francisco Herrera, considera que no debe asustarnos esta relación diplomática y comercial porque Honduras no es el único país que las tiene. Entendemos, no somos la única nación a nivel centroamericano que tiene relaciones con China popular. Costa Rica desde hace mucho tiempo la tiene, El Salvador desde hace mucho tiempo las tiene, Nicaragua. O sea, que yo no siento que sea motivo de preocupación, simplemente lo que tiene que ver cuál es el interés nacional, cuál es el interés del país. Somos un país soberano y tenemos la posibilidad de tener relaciones con un país que nosotros consideremos pertinente. El sociólogo Armando Orellana apunta en este análisis que es favorable que Honduras tenga relaciones con este país que tiene una de las economías más dinámicas del mundo. Recordemos que es una de las economías más dinámicas del mundo. Honduras ha dependido casi, digamos, en un 70% de la economía norteamericana y abrirse, en este caso, una de las economías a la segunda economía es una enorme oportunidad. Recordemos que incluso en medio de la pandemia, ¿verdad? Muchos de los productos que utilizamos, la mascarilla, ¿verdad? Viene y se abasteció producto de esa ventaja de la economía china. Honduras ya tiene relaciones con China a nivel comercial, sostiene Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Ha habido relaciones comerciales. Aquí usted ve que estamos inundados de productos chinos. ¿Cuál es la intención? ¿Será la apertura de relaciones políticas ahora con la República de China? ¿Sus razones tendrán? El canciller Reina es claro al saber que una relación diplomática con esta poderosa nación debe traer beneficios para el país. Y a esto se expira en Honduras. En infraestructura para ser competitivos, temas como hidroeléctricas, temas como energías renovables, temas como carreteras, infraestructura portuaria. O sea, hay muchos de estos temas que ya China invierte en otras regiones del mundo y que vendría también a coayudar otros procesos de inversión. Así que el objetivo principal es ese, buscar los beneficios para el pueblo hondureño. China-Taiwán lamentó esta decisión de la mandataria ya que ellos tienen claro que este tipo de relaciones se dan bajo la premisa una sola China, que aplica en ambos países. Desde Suyapa Medios y Notifídez le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Edi Romero.